Copa de la Fe 2023, Fútbol y Fe. Acompáñanos a la gran peregrinación a las Lajas y la Copa de la Fe en Popayán. Del 26 de agosto al 4 de septiembre, estaremos acompañando a nuestro equipo de curas Fútbol Club y otras 20 selecciones en Popayán. Incluye transporte, 8 noches de alojamiento, desayunos, cenas termales de agua tibia en Coconuco, visita a la Laguna de la Cocha, teleférico en Santuario de las Lajas, entrada en la Hacienda El Paraíso en Cerrito Valle, tarjeta de asistencia médica, guías y 3 entradas a los partidos de la Copa de la Fe. Informes 312-541-3907 y 321-403-5116. Fútbol y Fe en la Copa de la Fe 2023. ¡Reserva tu cubo ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!